Este proyecto que se gestó como una línea de investigación en algo original, que prácticamente no existía en Argentina, hoy ya estamos produciendo leche, hay una empresa que está produciendo leche, hemos hecho la transferencia necesaria de tecnología y de conocimiento, y esta planta, la primera planta de Argentina, se va a inaugurar en el mes de agosto, y eso va a trabajar en conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto, Nacional de La Pampa y Nacional de Villa María, son tres universidades, y en el caso de esta leche que se está produciendo ahora, va a ser industrializada por un instituto, un laboratorio de un instituto de CONICET, de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Villa María. Así que va a estar disponible para los bebés a partir de agosto. ¿Y por qué es importante avanzar en la producción de leche de burra? ¿Cuáles son los beneficios para los bebés, para los niños? Bueno, lo que nosotros proponemos, que en realidad no es algo original, es algo que existe hace muchísimos años en China, y básicamente en los países de la cuenca del Mediterráneo, liderados por Italia, es la utilización de la leche de burra para niños que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, es decir, no es una intolerancia, sino es una alergia, que le genera muchísimos problemas a una cantidad muy importante de niños en Argentina, en Argentina, probablemente entre el 2 y el 4% de los niños que nacen tienen esta patología, y la leche de burra es una alternativa que está validada médicamente y científicamente, así que bueno, esa es nuestra propuesta, y además esto incluye hacer ensayos clínicos aquí en Argentina. Último, profesor, la semana próxima estará viajando para llevar, para presentar esta experiencia, para presentar cómo se está desarrollando esta investigación, ¿a dónde? Voy a, en primer lugar, a Serbia, a Belgrado, a la Facultad de Veterinaria, en Novi Sad, es una ciudad que queda cerca de Belgrado, y voy a dar tres conferencias, una para la Facultad de Veterinaria y el Departamento de Producción Animal, otra para el círculo de veterinarios del país, y otra para un núcleo de granjeros, productores de leche de burra, ellos producen leche de burra hace 300 años, o sea, que la idea es contar en qué estado tenemos, en qué estado avance están nuestros proyectos, y me pidieron que dé un panorama de los sistemas de producción que planeamos para Argentina, digamos, y después voy a Italia, más o menos a lo mismo, que Italia es el líder mundial en esto, ahí voy a tratar de aprender muchas cosas.